Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Este día Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy A51 y el Galaxy A71 Así es de que hoy vamos a hablar un poco acerca de estos teléfonos Sean bienvenidos a Splashbyte La verdad es que ya llevábamos bastante tiempo escuchando acerca de algunas filtraciones o rumores Acerca de la salida de este A51 y A71 Y hoy por fin Samsung los ha presentado oficialmente y podemos saber todas sus características y también su diseño Parece que a Samsung le ha resultado bastante bien esto de enfocarse en la gama media este año Es por esto que teléfonos como el Galaxy A70 y el Galaxy A50 han recibido especial atención por parte de la compañía A tal punto de que renuevan estas primeras versiones para poder pulir ciertos detalles A pesar de ser muy parecidos físicamente a estos teléfonos Por dentro cuentan con algunas diferencias a destacar Comencemos hablando del Samsung Galaxy A51 Este teléfono se presenta con una renovación tanto en diseño como en hardware Este A51 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD Plus A primera vista lo que llama mucho la atención es la alternativa usada para integrar la cámara frontal Pasamos de una muesca en la pantalla a una perforación en el centro Que esto es muy similar a lo que ya vimos en el Galaxy Note 10 Otro aspecto importante en cuanto a diseño es su peculiar módulo de cámaras En la parte posterior tenemos 4 sensores distribuidos en forma DL junto a un flash LED Podemos ver que mantiene la esencia del Galaxy A50 ya que no tenemos lector de huellas en la parte trasera Sino que se encuentra en la parte frontal bajo la pantalla Otra cosa que vale la pena mencionar es que su tapa trasera es muy similar a la del Galaxy A50S Veamos un poco a detalle sus cámaras El sensor principal de este teléfono es uno de 48 megapíxeles con una apertura f2.0 Luego tenemos un lente macro de 5 megapíxeles con una apertura f2.4 También tenemos un gran angular de 12 megapíxeles con una apertura f2.2 Y finalmente un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con una apertura f2.2 Si hablamos de la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con una apertura f2.2 De entrada el Galaxy A50 tiene una muy buena propuesta en cuanto a fotografías Por dentro monta un procesador de 8 núcleos 4 de ellos corren a 2.3 GHz y los otros a 1.7 Este está acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Con la posibilidad de ampliar con una memoria microSD de hasta 512 GB Otro factor importante de este A51 es su autonomía Tiene una batería de 4000 mAh la cual es compatible con carga rápida de 15 watts En cuanto a software viene más que actualizado ya que incluye Android en su versión 10 Y la ya conocida capa de personalización One UI en su versión 2.0 Y finalmente su precio de salida será de aproximadamente 350 dólares Quiero hacer un pequeño paréntesis para invitarte a que te suscribas a este canal Puedes hacerlo en el botón que aparece en la parte de abajo Es totalmente gratis, no cuesta nada y te puedes unir a esta gran comunidad Por otro lado también tenemos el Galaxy A71 el cual físicamente es bastante parecido al A51 Algo que llama mucho la atención es que las filtraciones respecto al agujero en la pantalla eran ciertas En este frontal de tipo Infinity O como lo llama Samsung Tenemos el sensor de cámara frontal de 32 megapíxeles con apertura f2.2 Además como último añadido encontramos el sensor de huellas también bajo la pantalla Como ya les mencionaba anteriormente la mayor diferencia de este Samsung Galaxy A71 es su hardware En su interior tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 730 Este viene acompañado de un gran almacenamiento interno de 128 GB Ampliable por medio de tarjetas microSD de hasta 512 GB En cuanto a autonomía se queda con una batería de 4500 mAh con soporte para carga rápida de 25W Otro aspecto que también diferencia este A71 del Galaxy A51 son sus cámaras A pesar de que también el módulo está distribuido de la misma forma los sensores son diferentes Específicamente tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles Un gran angular de 12 megapíxeles Un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Y finalmente un sensor macro de 5 megapíxeles En cuanto a software también viene con la última versión de Android que es la 10 Y también viene con One UI en su versión 2.0 Este A71 estará disponible en dos versiones Una de 6 GB de memoria RAM y otra de 8 GB de memoria RAM El almacenamiento se mantiene en ambas versiones con 128 GB Y pues para finalizar de momento aún no tenemos un precio oficial Así que déjanos tu opinión abajo en los comentarios ¿Qué te han parecido estos teléfonos? ¿Te los comprarías? Y bien eso ha sido todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video con nosotros Recuerda que si este video te ha gustado no olvides dejar tu like en la parte de abajo También te invito a que te suscribas a este canal Para que formes parte de esta comunidad que crece todos los días Y también te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción Te esperamos en un próximo video aquí en Splashbyte ¡Suscríbete al canal!